Hola, un placer volver a encontrarnos en Zona de Arte, un espacio de Cuba Debate TV para hablar de cultura. Hoy regresamos a la música y para eso me acompaña Ana Yadira Cabañas. Gracias por aceptar esta invitación, por estar acá, para hablar un poco de tu trayectoria, de tu carrera. Cuéntame, Yadira, ¿por qué la música? ¿Por qué entre tantas manifestaciones elegir precisamente esta? Bueno, primero que todo agradecerle al colectivo del programa por la invitación y espero que sea la primera de muchas más. La música estuvo en mí desde pequeñita, desde que yo tengo uso de razón. Yo siempre soñaba con estar en los escenarios, cantando, ofreciendo mi arte, aquello que más me gusta hacer. Y luego tuve la dicha de poder entrar en la escuela de música Paulita Concepción. ¿Alguien de tu familia? Sí, tengo familiares que son bailarines, tengo otros músicos, sí. Pero yo siempre tuve claro que yo quería ser artista, desde pequeña, pequeña, pequeña. Y bueno, después tuve la dicha de entrar en la escuela de música Paulita Concepción, en la especialidad de dirección coral. Allí estuve, bueno, conocí a muchas personas, participé en muchos concursos a nivel escolar, siempre en el matutino cantaba. Y bueno, así hasta que luego entré al Conservatorio Amadeo Redán, en la especialidad de bajo. ¿De bajo? ¿Y por qué ese cambio tan repentino de dirección a un instrumento? Yo tenía claramente, yo tenía muy claro que yo quería cantar. Pero bueno, después, por cosas de la vida, quise escoger un instrumento y también tenía claro que el bajo era mi instrumento preferido. Veía siempre a yo, a Yaguirre, en las Anacabonas, veía también a Gisela de las Canelas, a Juan Formel. Y siempre tuve inclinación hacia ese instrumento, busqué al profesor, hicimos todo lo que teníamos que hacer y entré al Conservatorio por la especialidad de bajo. Ahí estuve mis cuatro años en el Conservatorio, después hice mi servicio social con la orquesta Canelas. Que yo, es muy cómico porque yo desde pequeña tenía unos afiches en el closet mío, tenía unos afiches de las Canelas y después, bueno, tuve la oportunidad de pertenecer a esa espectacular agrupación. Allí estuve unos añitos en mi servicio social y luego me fui hasta la República de Angola. Que esa ha sido mi realización como artista y como profesora también porque fui como parte... Que fue un antes y un después. Sí, 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 totalmente. Yo me fui para allá con 21 años como parte de un proyecto filantrópico, un proyecto que le dábamos clases a niños pequeños que no tenían, no, niños y no tan niños, pero que no tenían recursos económicos para pertenecer a una escuela de música privada y nosotros llegamos ahí como sus ángeles. Yo siempre digo eso. Que hoy por hoy, antes de yo regresar para acá, ya estaban tocando esos alumnos de la primera graduación, estaban tocando con nosotros, que para nosotros fue realmente... Digo nosotros porque éramos un grupo de siete profesores en diferentes especialidades y esa es la parte como profesora. Y también tuve la dicha de cantar, de llegar a muchísimos escenarios y escenarios y compartir escenarios, valga la redundancia, con artistas que yo nunca pensé que lo iba a conseguir. Tanto es que cuando mi madre, que tuvo la oportunidad de estar allá conmigo, llegó y veía que por las calles las personas se querían hacer fotos en los centros comerciales, me decía, Yadí, pero se han hecho un trabajo. Y yo le dije, mamá, fui bendecida en aquel continente de África, que yo siempre digo que me torné una mujer que soy hoy, la artista que soy hoy, me torné allí. La verdad, y ahora estoy aquí que quiero seguir mi camino como cantante, reafirmarme, que la gente me conozca, que la gente conozca lo que me gusta hacer, que es la música. Y bueno, por ahí van las cositas. ¿Qué significó para ti, tan joven, asumir ese reto de impartir las clases? O sea, que las personas conozcan o mostrarles todo eso que tú hubieras aprendido en la enseñanza cubana, que es tan rica, tan conocida en el mundo. ¿Qué significó? Como ya te decía, fue muy lindo, esa es la palabra, bonito, muy lindo. Yo llegar allí y ver niños que venían desde muy lejos caminando, con mucho sol, mucho calor, a veces ni tenían los mejores olores, pero llegaban ahí con sus libretas, con sus instrumentos que hicimos a través de los ministerios y todo, hicimos con que ellos tuvieran sus propios instrumentos para que pudieran estudiar en las casas. Y lo mejor que nos pasó es que ya cuando estábamos nosotros como artistas, que ellos nos acompañaran. Eso para nosotros es algo maravilloso, que nuestra tarea y nuestra función, que fue enseñarles y pasarles nuestro conocimiento, fue adquirido por ellos como... Y probablemente sea algo que se mantenga en el tiempo porque ellos mismos sean los que enseñan a la futura. Exactamente. Sí tenemos, teníamos ya alumnos de la primera graduación que estaban dando clases junto con nosotros, tocando con nosotros, estaban totalmente incluidos en nuestro círculo ya como profesores y profesionales. Eso, imagínate, darle esa oportunidad a esos niños que no tenían recursos. Imagínate, llegar allí, a veces llorábamos los mismos profesores. Yo en varias ocasiones lloraba porque yo decía, ¿cómo puedes venir desde kilómetros? Y llegaban sudaditos y llegaban, ¿sabes? A veces con hambre, pero siempre ahí, siempre ahí corriendo detrás del sueño. Y imagínate, me emociono y todo porque de verdad que fue una cosa maravillosa. En Cuba ahora mismo estás defendiendo el proyecto Ellas Cantan. También. ¿Cómo surge? ¿En qué contexto te ha significado en tu carrera? ¿Cuáles son las metas, aspiraciones de este proyecto? Exactamente. Este proyecto salió, fue una idea que yo me la robé de un proyecto que yo pertenecía a allá en Angola, que se llama Show du Mesh, que en español es Show del Mesh. Yo pertenecía a ese proyecto y bueno, quise trasladar esa idea aquí. Convoqué a tres muchachas y conmigo cuatro, donde nosotros utilizamos la plataforma de Ellas Cantan para exponer nuestro arte a nuestra manera. No es una agrupación como tal, no es como las agrupaciones convencionales, sino es la plataforma para nosotros, dentro del concierto de Ellas Cantan, poder hacer nuestra música por individual. Y también claramente tenemos temas en conjunto, hacemos lanzamientos en conjunto, pero principalmente es defender nuestro arte desde nuestro punto de vista. Cada una a su forma de ver la vida. ¿Cuáles otros instrumentistas? Len Rives, Licia Costa, Greter Ortega y Johanna Yadira. ¿Hay proyectos de incrementar esa cantidad de miembros? No, por ahora solo los cuatro y claramente con nuestros músicos maravillosos, Robert, Arielito y Arnel, piano, bajo y drum, que son excelentes músicos, que ahora mismo son los músicos, yo les digo los músicos del pueblo, porque tocan con todo el mundo y nosotros tenemos la dicha que pertenezcan a nuestro proyecto Ellas Cantan. ¿Regresas a Cuba después de tantos años en Angola? Ocho añitos, sí, ocho años. ¿Y quieres seguir tu carrera? Me comentabas acá en Cuba, ¿cuáles son los proyectos que ahora mismo tienes en mente? Bueno, ahora próximamente estaré estrenando mi más reciente sencillo, que se llama Yo vengo a ofrecer mi corazón, pero en versión Kizomba, el famosísimo tema del compositor Fito Páez. Y bueno, decidí hacerlo en Kizomba porque también la idea surgió allá, que en Angola es la tierra de la Kizomba, no sé si tienes conocimiento, pero Angola es la tierra de la Kizomba. Y bueno, quise enlazar nuestra cultura americana con la cultura africana, quise enlazar compositores, quise enlazar formas de ver la música diferente, entonces escogí este maravilloso tema para hacerlo en Kizomba. Me encantaría defender la Kizomba, pero bueno, el pueblo y el público es quien me va a encuadrar realmente en el género que ellos quieran escucharme. Claro, estas son las expectativas ahora, seguir creciendo, quizás coquetar con otro ritmo, puede ser. Exacto, sí, tengo varios lanzamientos, tuve la oportunidad de trabajar con el señor Manolito Simonet, que él me escuchó cantar y me dijo que este talento no se podía perder así como, así, y me ofreció un tema, el cual yo escogí un tema, me dijo que escogiera un tema y yo escogí un tema de su autoría, el tema se llama ¿Dónde te perdí?, que él me hizo el arreglo, participó también en videoclip, todo el que lo quiera ver lo puede encontrar en mi canal de YouTube, ¿Dónde te perdí?, Ana Yadira Fisher y Manolito Simonet. Sí, vi bastantes videos en este canal. Sí, sí, como no, tengo el canal, me he dedicado mucho a hacer crecer el canal, a sacar materiales, a que la gente pueda verme en diferentes géneros, con diferentes artistas, también tengo otro tema con uno de mis cantantes preferidos de la música cubana, que se llama Jordi Larrazaba, que estuvo muchos años en la agrupación Michael Blanco, tengo ese featuring con él, que fue mi primer single, y ahí está, una salsa rica de bailar, de disfrutar, quien la quiera disfrutar, entonces puede ir ahí también a mi canal de YouTube, Ana Yadira, ahí me pueden encontrar en todos los lugares. Si tuvieras que definir en qué momento, en qué punto se encuentra tu carrera, ¿cómo lo harías? En total crecimiento, estoy ahora en fase de darme a conocer, creciendo cada día más con la ayuda de muchas personas, en específico de Mildred, que le mando un beso. Y bueno, estoy en total crecimiento ahora, quiero que las personas me conozcan. ¿Tienes proyectos de ingresar a alguna agrupación o mantienes esta línea de solistas? Me voy a mantener por ahora como solista y también con el proyecto de Las Cantas, y vamos ahí llevando una cosa, va llevando la otra, y vamos encaminando, lo que es lo más importante. Bueno, muchas gracias por estar acá en este espacio. A ustedes, como siempre les digo, nos vemos la próxima semana, aquí en Zona de Arte.